Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Y hoy empezaremos en 360 hablando de varios temas, en especial la búsqueda, por ejemplo, de un millón 600 mil firmas para parte de activistas y en parte también del senador Camilo Romero para cumplir un solo objetivo, revocar el Congreso. Los promotores del referendo revocatorio a partir de este miércoles arrancaron a recoger lo que podríamos decir un millón 600 mil, dos millones de firmas para debatir directamente en el Congreso la revocatoria del mismo. Algunos vaticinan desde ya un fracaso, otros dicen que es el momento para frenar abusos parlamentarios. ¿Qué sucederá? El debate está abierto y vamos a poner las cartas sobre la mesa esta noche en 360. Y nuestro segundo tema de la noche será una polémica que ha generado la entrega por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de sus llamadas viviendas gratis para los más pobres, que algunos catalogan de una jugada electoral y otros de una gran obra social. Después de la entrega de 91 casas en Pradera Valle, la administración Santos afronta grandes críticas por no saberse a ciencia cierta si gestionó estas obras o simplemente compró casas que la caja de compensación con Fandi no podía vender hace años. ¿Qué pasa con las llamadas 100 mil viviendas gratuitas? ¿Impulsarán la economía o solo las arcas de algunos constructores? Ese será nuestro tema de debate en el segundo parte de este programa. Y no se vayan, porque ya regresamos con nuestros invitados. Y le doy la bienvenida de inmediato a 360 a María Fernanda Carrascal, a Ricardo Galán y también al senador Camilo Romero. Qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Un gusto tenerlos acá. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Pues senador, empiezo con usted porque el tema de la revocatoria... Por ser el culpable. Por ser el culpable. Algunos dicen que es el culpable, pero no. Realmente lo primero que hay que preguntarles es cómo va la revocatoria. Muy bien. Hazam, esta fue una iniciativa ciudadana que surge después de ese descalabro, de esa afrenta del Congreso de la República a la sociedad colombiana, a propósito de la reforma a la justicia. Blindarse más que dar solo que la justicia sea para los de Ruana, que a ellos no los toque ese acuerdo grotesco entre las élites de poder en Colombia que indignó al país. Y allí nos fuimos a recoger firmas para parar esa reforma a la justicia, pero en esa recogida de firmas inicial, a ver si es que sancionaban y eran capaces de hacerlo, nos dimos cuenta que la sociedad colombiana entendió que aquí hay unos responsables, y hay una responsabilidad política que alguien debe asumir, y ese alguien es el Congreso de la República. Que hace lo que quiere, que dicen ellos, ahí está el juicio penal con la Corte Suprema, ahí está el juicio disciplinario con su amigo el Procurador, y nosotros le decimos, ¿y dónde queda el juicio político? Es decir, la responsabilidad política ante la ciudadanía. Entonces, arrancó su primera fase, entregamos esas 200 mil firmas, luego entregamos el texto, que por aquí hay una copia de ya el formato, cómo quedó. Cómo es y lo vamos a mostrar. Ese texto, exacto. Y la Registraduría nos ha entregado un nuevo formato y nos ha dicho, bueno, está muy bien todo lo que hacen, pero ahora deben recoger un millón 600 mil firmas. Y es ahí donde hay todos los espantos posibles, por supuesto. Y también no solamente son el millón 600 mil, estamos hablando de un lapso de tiempo específico. Así es. Y son un millón 600 mil firmas válidas. Es decir, la Registraduría revisa anular algunas, es decir, que tenemos que superar esa cifra del millón 600 mil. Que es mejor buscar los dos millones. Exacto. Fue algo proporcional. La vez pasada nos pedían 160 mil firmas, conseguimos 200 mil. Ahora piden un millón 600, necesitamos conseguir dos millones de firmas de puños letras, los colombianos y colombianas. Y esto va muy bien, porque no estamos solos. Quienes auguran que esto no puede salir. Porque si algo quiero mirar en coyuntura, además, es preguntarle más adelante por ese apoyo. María Fernanda, bien para eso. Muchas gracias, Hazán, por la invitación. Bueno, cuénteme usted, el tema del referendo ha dado los argumentos. Quien propone la revocatoria, perdón, la revocatoria del Congreso, el senador Camilo Romero. Pero usted, ¿cómo ve la revocatoria? ¿Cómo ve la medida exactamente? Bueno, la medida la veo como una medida que es necesaria y que definitivamente está en la Constitución. Es decir, tenemos las herramientas como ciudadanos, tenemos los mecanismos para poder exigirle a quienes elegimos, básicamente. ¿Qué pasa? Yo he tenido como siempre está esta reflexión y es que nosotros le exigimos a los grupos armados ilegales, le exigimos a las FARC, a los paramilitares, a los delincuentes, cosas que verdaderamente no caben porque son ilegales, precisamente. Ellos no nos deben a nosotros nada. En cambio, nosotros a los senadores, a los congresistas en general, los elegimos. Y como los elegimos, tenemos todo el derecho de hacerles una obeduría pertinente y de decirles cuándo se tienen que ir. Para nosotros, este Consejo no nos... o sea, para la mayoría de los colombianos, el Consejo, el Consejo, perdón, el Congreso no nos representa para nada. Tenemos que el Congreso está, la mayoría, investigado, tenemos que... Una falta de credibilidad. Falta de credibilidad. Es decir... Legislan para ellos y para sus amigos. Entonces, no nos vemos beneficiados como ciudadanos. A nosotros, yo les pregunto a ustedes acá en la mesa, ¿por qué está pasando todo esto de el paseo de la muerte? Le doy un ejemplo. Hoy, justamente, con el tema de una congresista muy conocida, Piazzu Cardi, corte suprema, investigación por parapolítica y lo demás, y ahí hay un tema de fondo. Entonces, uno se pregunta, si uno mira todos los sucesos de lo que ha ocurrido con congresistas, caso Merlano, caso parapolítica y caso demás, pues hay una gran pregunta. Ricardo Galán, bienvenido. Buenas noches. Cuéntemelo usted, ¿cómo ven lo de la revocatoria al Congreso? A mí me pasan dos cosas. Una, estoy de acuerdo con que los ciudadanos debemos tener el derecho de revocar a las personas que elegimos cuando no cumplen con lo que nos prometieron para que las eligieran. ¿Hasta ahí le gusta? No, hasta ahí, digamos, el sueño, el objetivo. El problema es que eso no va a poder ser. Y no va a poder ser porque es que los que tienen que decidir eso son ellos mismos. Entonces, me parece interesantísimo el ejercicio. Me parece que el senador Romero y Mafe, que están liderando eso, están haciendo lo que tienen que hacer, nos están poniendo a discutir el tema, nos están llamando la atención y nos están abriendo los ojos a una posibilidad que existe. Sí, pero no va a ser fácil. Pero no va a ser fácil. No, vamos despacio, va a haber un debate, es interesante que lo... Vamos a decirlo, porque es lo que trata, ahí están los argumentos. Claro que sí. Le doy la bienvenida también, Ramón Jiménez, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches a todos. Y a usted, ¿cómo le parece la revocatoria? Pues para no repetir los argumentos de Ricardo, estoy totalmente de acuerdo en que es un gran gesto y que hay que adelantar este tipo de iniciativas. Pero le falta un complemento, que es el proyecto de ley del senador John Sudarsky, que replantea el sistema electoral. Porque de nada nos sirve revocar el Congreso, que merece la revocatoria, si no hay una reforma del sistema electoral para que no se reelija el mismo clientelismo de toda la vida. Hay que reformar la forma de elegir a nuestros representantes, logrando, por ejemplo, representaciones unipersonales en las ciudades, de manera que el ciudadano pueda exigirle, en Chapinero, en Bogotá, o en cualquier barrio, cualquier ciudad, a su representante cuentas cada cierto tiempo. Y si no, lo revoca, le revoca su mandato. Pero hoy en día no hay quien le exige a su parlamentario. Ese proyecto es fundamental y debe ser un complemento de la revocatoria. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Yo creo que ahí entraríamos en otro terreno de discusión. Es decir, cómo sería un sistema de representación, un sistema de elección de los congresistas. Yo creo que el escenario nacional no puede perderse. Porque para mí la única posibilidad que surjan liderazgos alternativos en el país justamente es a través de unos liderazgos nacionales. Y eso tenemos que evaluarlo, lo hemos conversado con el senador John Sudarsky, pero claro, aquí está abierta la discusión. Porque en el fondo, si estamos creando esta revocatoria en la forma, en el fondo, lo que nosotros estamos planteando es qué tipo de congreso es el que necesita este país. ¿Va a ser unicameral? ¿Qué tipo de congresistas son los que requiere la ciudadanía colombiana? Es decir, es un llamado de atención de una nueva ciudadanía a una clase política tradicional. Y allí están abiertas todas las discusiones. Que sea unicameral, por ejemplo. Bueno, vamos a plantear todas estas discusiones. Y como lo dijo Ricardo, ahí lo importante es generar el debate. Como sociedad colombiana, entender que este congreso le falla desde la raíz a la sociedad colombiana. Aquí se plantea una red pública... Roy Paranas, por ejemplo, le dice lo siguiente. Le dice, eso es una pataleta de Camilo Romero. Es una pataleta como de un hermanito, chiquito dando pataletas, como diciendo, eso no tiene ninguna posibilidad de llegar adelante. Y entonces uno lo podría ver enmarcado diciendo, ¿esto lo está diciendo una clase política tradicional aferrada a un sentido? ¿O cómo lo ven ustedes? Esa es la percepción. Es un cacique prepotente, convencido de que tiene el poder suficiente para quedarse ahí el tiempo que le dé la gana. Y sin embargo, yo veo que el simple hecho de que él lo mencione ya dice mucho. Dice que esto está tocando, esto está tocando diferentes puertas. Y que está, y que puede llegar a algo. ¿Es difícil conseguir ese millón seiscientos mil firmas? Déjeme responder algo antes. Es que lo de Roy sí me parece un tema sensible. Es que aquí hay algunos que pelean contra fantasmas. El modelo neoliberal, el imperialismo, lo que se quiera. Nosotros tenemos casado en la pelea. Y es contra esta clase política tradicional. Y cuando llegamos allá a no seguirles el juego del colegaje, del tapen-tapen entre todos, por supuesto se generan incomodidades. Entonces, respuestas airadas como las del presidente del Senado, que representa, que sintetiza, digamos, la estirpe más nefasta que es esa clase política. Sale y dice cosas como esas. Eso significa, tal vez, diciendo estas frases de Don Quijote, ¿no? Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Ahí vamos. Nosotros entendemos claramente que ellos están incómodos. Y le respondemos de manera contundente. Y respondo también la pregunta. Claro que es posible. Porque hemos encontrado el punto para que la sociedad colombiana nos acompañe. Es decir, la razón y el corazón de la sociedad colombiana. Eso es lo importante. Y allí está, no solo un millón de cientos de firmas, está la voluntad de todo el país. ¿Qué dice el país? No, yo digo que puede generar una gran frustración que consolide el sistema clientelista que hoy tenemos. Porque no sirve de nada, insisto, aunque al senador le parezca que todavía hay que discutir mucho sobre el nuevo sistema electoral. No sirve de nada revocar a los actuales congresistas si no se rompe el sistema patrimonialista del clientelismo. Porque si lo revocamos hoy, mañana vuelven por las cuotas en los distintos departamentos, se toma la educación y no va a pasar absolutamente nada. Lo que cambia es cuando el ciudadano sabe que su representante cogió el presupuesto de la educación para repartirle un contrato de gente que no le presta un servicio a la mejor calidad de educación. Me dice que se ha planteado una parte que me parece importante que la ampliamos. Tengo que hacer la primera pausa obligatoria y ya volvemos a la mesa de debate. Hagamos la primera pausa en 360 y ya regresamos. La primera pausa en 360 y ya regresamos. La primera pausa en 360 y ya regresamos. Como lo revocaron en su momento para la nueva constitución, los congresistas que heredan los puestos y todo eso, heredan los cargos, los hijos, los nietos y etc. Se blindaron pensando en que algún día se le hubiera ocurrido a Camilo Romero la idea de revocarlos. Entonces no hay manera. ¿Cómo hacer para romper el círculo? En dos cosas. Uno, que se pueda tomar la decisión de revocarlos. Y dos, es cómo hacemos para que los tipos no vuelvan a través de las esposas, los hijos, los yernos. Ese es un punto. Tres, y tres, y tres. ¿Cómo hacemos para que voten 12 o 14 millones de colombianos por nuevos congresistas? Porque es que igual tienen 14 millones. Son parte de esa colombia. Ahí están las preguntas. La responsabilidad está solamente en quien eligen o en quien voten. Yo sí creo que ese es el punto. El punto es convencer al 50% de colombianos que no se le han medido a votar porque detestan la actividad política con justa razón. Quienes se carcen la política convirtieron ese oficio en un vicio detestable. Es decir, los ciudadanos se espantan de la actividad política. Mejor no me acerco porque me unto. ¿Una parte de los ciudadanos que es lo grave, senador? 50%. Igual es importante. Es que estamos hablando del 50%. Pero ojalá fuera el 50%. El otro tema, el de la representatividad, el de la discusión que tú has planteado, yo creo que tendremos debate para ello. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en nuestra propuesta también está contemplado que los revocados no podrán ser candidatos, el parágrafo segundo lo dice así, en las siguientes elecciones de congreso. Expliquenme algo por partes. ¿Esa revocatoria juega es al 1 a 1 o es por bloque? Es decir, es en bloque. Quiere revocar absolutamente todo el Congreso. Sí. Es que nosotros hablamos de una responsabilidad institucional. Mire, lo que ocurrió con la reforma a la justicia, menos del 10% votamos en contra de esa reforma a la justicia. 26 congresistas de más de 260. Esa es la proporción. Nosotros hablamos de una responsabilidad institucional que debe existir en este país. El Congreso de la República no puede pasar de agache esa responsabilidad institucional. Pero esos 26 estarían también en riesgo en las próximas elecciones de pronto no volver al Congreso si no alcanza la votación. Pero tendrán una posibilidad de ganarse la simpatía de los colombianos y colombianas para ejercer su función bien hecha desde cualquier otro escenario. ¿Y no es injusto con esos 26? Pero ¿qué hacemos? La otra es que sea la posibilidad de que se pueda revocar a congresista por congresista y veremos la pelea cazando apuestas, la clase política tradicional, para acabar con un senador de la oposición con un poco de fiel. Yo creo que la discusión que plantea Ramón es muy importante y definitivamente para lograr cambios a largo plazo se necesitan. Pero creo que este es el momento, la coyuntura es importante porque tenemos algunos meses para las nuevas elecciones y necesitamos hacer visibles cada una de esas personas que está candidatizada para las próximas elecciones, que está pensando en esas próximas elecciones. Entonces, yo creo que este es el momento donde la ciudadanía tiene que empoderarse de eso, de lo que está pasando en las redes sociales, de tomarse las calles, de poder decir y de poder hacer y tomar esas herramientas que la propia constitución les da, lo que ya hemos dicho desde el principio. No, pero la herramienta está ahora frente a los críticos también plantean y dicen ¿qué vamos a garantizar revocándolo? Hagamos de cuenta que se revocan. ¿Qué eso quiere decir? Que cada vez que no nos gusta el Congreso, no lo vamos a revocar. Claro, pero le agrego un argumento que es bastante interesante frente a lo que estás planteando y es, ¿esa campaña nacional cuánto cuesta? O sea, la gente nueva que va a reemplazar a estos congresistas revocados van a tener los 5 o 10 mil millones de pesos para hacer una campaña nacional que no lo van a tener. Por eso hay que reformar el sistema electoral primero, para que las campañas, unas sean locales y cuesten 100 o 200 millones de pesos si se pueden asumir, y otras nacionales y cuesten un poco más. Pero si los revocas hoy y volvemos al mismo sistema electoral en que uno necesita recoger 20 o 10 millones de pesos para ser elegido y repartirse la plata del presupuesto a la que accede, pues va a volver a ser derrotada esa nueva generación política y nos vamos a asustar a otros 20 años. Yo creo que no basta solo con reformar el sistema electoral. Aquí lo que hay que hacer es juntar a ese 50% de colombianos que no votan. Porque el sistema electoral puede cambiar, pero si seguimos con los mismos, se replica exactamente en las regiones lo que pasa a nivel nacional. De hecho, los elegidos en las regiones son, en su mayoría, quienes hacen parte de esta clase política tradicional. Pero ojo con un argumento, es que estamos en democracia. Es que aquí nadie nos puede decir, garantícenos que no vuelven los mismos, pero si estamos en democracia. Lo que tenemos que garantizar es ganarles a esa clase política tradicional. Por eso planteamos este mecanismo como una iniciativa ciudadana, de una nueva ciudadanía que enfrenta a esta clase política tradicional. María Fernanda dice una cosa que es coyuntural. Vienen las próximas elecciones. No sale más barato, senador, y de pronto con posibilidades de éxito, que la campaña en vez de recoger firmas y ponerse, embarcarse en un referendo y tal, más bien la hagamos pensando o convenciendo a la gente que la mejor manera de revocar el Congreso es no elegir a los mismos que están. Pero uno ha tratado de eso varias veces, se lo pregunto también. Por supuesto, eso surge en cada elección y surgen olas verdes y surgirán olas de todos los colores, fucsias y demás. Aquí de lo que se trata es de crear el mecanismo de la constitución política. Ojo con eso, entonces no es solo la coyuntura de este Congreso. Este Congreso desata esta indignación ciudadana, por supuesto. Pero lo que vamos a hacer es poner en la constitución política ese nuevo artículo 184A, que de aquí en adelante los congresistas sepan que podrán ser revocados en este país. ¿Cuándo? Por insatisfacción general de la ciudadanía. ¿Ustedes no creen que el país ha cambiado? Por incluir el artículo 133. Yo sí lo creo. ¿Ustedes no creen? Claro que sí. Es que hablamos de una nueva ciudadanía. Ramón y yo que tenemos un poquito más de experiencia para no decir nada. ¿Qué le haces más que ustedes? Yo noto que el país es diferente. Yo noto que hoy hay unas herramientas que antes no tenía la gente para comunicarse, como las redes sociales, como la Internet. Me parece que... Y la clase de dirigente no lo termina por entender. Yo le digo algo, Ricardo. Yo en Twitter, yo he sido activista en Twitter durante todo este tiempo, y la gente lamentablemente se queda en las redes sociales todavía. Eso me quería preguntar. Hay una cosa muy distinta de apoyar esa revocatoria en el Twitter a ir a poner la firma en el papel. Pero ahí está la gracia, que seamos capaces de volver ese entusiasmo digital o virtual en algo real. Bueno, pero sabe dónde se logra, sabe dónde se logra. Las redes sociales solo nos sirven para llevar lo que se haga en el campo, es decir, lo que se haga en la calle, con el ciudadano. El ciudadano no se le va con publicidad ni con papeles. El ciudadano se le va hablándole en la calle. Es prácticamente una cuestión de pedagogía. Y las redes sociales nos sirven para replicar esa pedagogía. Como instrumento. Como instrumento. Pero no nos sirve, esto no nos va a dar la revocatoria, y eso es lo que los ciudadanos deben entender. Pero yo creo que allí hay algo importante y válido, y es que no son las mismas condiciones de las de 1991. Es decir, hablar que esa revocatoria... Todo el mundo habla de ese momento. Exacto. La revocatoria es como eso. No puede ser igual a esta propuesta nuestra. Ahí están estas herramientas que fortalecen a una nueva ciudadanía. Unas herramientas que, a nuestro juicio, generan una posibilidad de contacto más directo, empieza a darse un nuevo tipo de comunicación. Y algo más, Hassan, ojo, que hay un asterisco gigantesco. Entonces, ya hablamos de la constitución del 91. Segundo, hablemos de la reforma a la justicia. ¿Qué pasó allí? Que la ciudadanía... Ahí hubo movilización. Pero eso les pregunto. ¿Ustedes realmente creen que uno de los factores fundamentales de que se haya caído ese orangután de la reforma a la justicia fuera presión en las redes sociales? Claro, sí. Pero con el apoyo de los medios. Sí, porque la gente no salió a la calle. Es el único sitio donde funcionan las redes sociales, porque cuando vas a las elecciones no funcionan. Y no funcionan porque, repito, el sistema clientelista está enraizado en la mentalidad de los colombianos. No es el caso de una dictadura como Egipto, en donde a través de redes sociales sí se une la gente y el 80% protesta y tumban un régimen. Aquí, el 80% de los congresistas fueron votados mayoritariamente. Tienen un respaldo democrático mayoritario al que nos oponemos a ese sistema. Entonces, si se revoca, se vuelven a elegir directa o indirectamente. Acá hay un punto por muchas razones. No funcionan las redes sociales, no es suficiente. Ese 50% que no vota, que dice el senador, va a seguir sin votar. En todas las democracias no vota el 100% menos que sea votado. Bueno, pero justamente se plantea algo muy interesante y el debate se abre en varias aristas. Es decir, hablemos en el hipotético. Es decir, se llega a revocar al Congreso. La gran pregunta que muchos se hacen es, la clase política tradicional, estos caciques tradicionales en las regiones, hablemos de diferentes partes del país, que tienen garantizada una votación hace décadas y que han llegado al Congreso a través de maquinarias políticas que son muy difíciles de... Están engrasadas. Es muy difícil sacarlas del mercado. ¿Cómo se garantiza que esas maquinarias se detengan simplemente porque se revocó un Congreso? Esa es la parte importante de la revocatoria. Pero ya lo he respondido. Viendoles cuentas. Viendoles cuentas. Cuando uno vota por un senador para que le arregle las carreteras o para que tenga representación... Contratos de acuerdo. Contratos diarios. Pero no... No. Esa no es función del congresista. Cuidado. La función del congresista es hacer leyes y hacer debates de contratos políticos. El resto es ser comisionista o ser tramitador. Y ese Congreso está lleno. Usted ha dicho algo muy interesante. Hay una congresista sino comisionista. Senador, usted ha dicho que muchos congresistas realmente no ejercen la labor de congresista sino parecen más tramitadores. Son lobis. Más tramitadores que legisladores. No son lobis. Andan buscando el lobby para ver si construyen una cancha de microfútbol. Es decir... Pero se siguen religiando. Cada elección es porque vamos a ver los mismos. Claro. Pero ahí está. Y cobra por cártico lo de la reforma tributaria. Hassan, la respuesta es clara. Estamos en democracia. Nadie nos puede garantizar que le cerremos las puertas a esa clase política tradicional porque son clase política tradicional. Y no existe el delito de sangre. Es decir, lo que tenemos que hacer es... Entonces, ¿cómo lo superamos? Tenemos que vincular a ese otro porcentaje de colombianos que no vota que acompañen a derrotar a esta clase política tradicional a través del surgimiento de una nueva ciudadanía a través de estas redes sociales. ¿Cómo se puede estar en ese momento? Porque también me parece importante. Nos está describiendo muchísimo. Nos están viendo todos nuestros televidentes. Nos preguntan, bueno, ¿y cómo hago para poner la firma en el papel? Empezando que muchos no han visto el formulario. ¿Cuál es el formulario? Bueno, este es el formulario. Pongámoslo acá. Se los muestro. Y si podamos, hagámosle un close-up a ese formulario. ¿Pongámoslo acá? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Este es el formulario. El formulario, pues, básicamente está dado para 15 firmas. Y lo pueden descargar en www.revoquemoselcongreso.co. Entra. O sea, los que quieran apoyar la iniciativa, entran sencillamente en su casa, a esa dirección, a ese link y descargan el formulario. ¿Por qué no le agregan la ley Subasca de una vez? Entonces, matamos dos pájaros y un tiro. Pero para eso deben, pues, la idea es que cada uno pueda entrar ahí e inscribirse como promotor de Revoquemos el Congreso. ¿Y ustedes van a estar en las calles también? Claro, es que estamos hablando de 1.600.000 firmas válidas, es decir, recoger 2 millones, y eso, sin la maquinaria, sin todo esto que tiene la clase política tradicional, implica acudir a estas nuevas herramientas de la nueva ciudadana. Pues, es decir, con menos, es decirle al alcalde de Volta. A los colombianos y colombianas, claro, decirle a los colombianos y colombianas, no solo necesitamos tu firma, necesitamos que te conviertas en promotor, en promotora, para que en tu barrio, en el lugar de estudio, de trabajo, consigas la firma de tus amigos y amigas y nos hagas llegar estos formularios. ¿Y el tiempo es hasta junio? Hasta el 11 de junio tenemos los 6 meses que se cumplen, porque esto fue entregado en formato el 11. Marzo, abril, mayo, junio, 4 meses. 4 meses, y con la posibilidad de prórroga de un mes más. Pero yo no creo en el falso cuento que entre más tiempo más firma recogemos. Yo creo que es apretar el acelerador, y por eso le estamos diciendo a quienes se inscriban a través de la página, y hoy, les cuento, tenemos ya 1.400 promotores inscritos en la página que dicen queremos hacer parte de esta nueva ciudadanía que enfrenta a la clase política. Vamos a hacer la pausa porque hay otros temas pendientes, porque el tema de la revocatoria, y me están escribiendo bastante y quiere varias preguntas para usted, senador. No solo involucra al Congreso, hay otros también que están pidiendo la revocatoria y vamos a ver cuál es el... Hagamos la pausa. Adivina el alineador. Regresamos a 160 grados y vamos a dar otro bloque más para este tema de la revocatoria al Congreso. Le preguntan, senador Camilo Romero, por favor preguntarle al senador Camilo Romero, ¿por qué revocar al Congreso sí y a Gustavo Petro no? Es una pregunta acaso de Rafael Guarín. Usted lo acaba de decir. A Rafael le respondemos de manera concreta como lo hemos hecho en varios escenarios en que nos han preguntado esto. Todo el respaldo a los mecanismos de participación ciudadana, todo el respaldo, es una herramienta constitucional. Sería el colmo que haya mandatarios que se pongan muy bravos porque la ciudadanía ejerza un derecho consagrado en la constitución política. Así es que vamos a acompañar todas las iniciativas ciudadanas que tengan que ver con promover la participación ciudadana. Otra cosa ya es el voto concreto cuando se dé la revocatoria. Yo complemento lo que dice el senador Camilo y es que definitivamente la revocatoria como tal, como figura para el alcalde, está. Y ya hay promotores de esa revocatoria. Entonces lo que nosotros queremos hacer es una cosa totalmente diferente. Las responsabilidades aquí son individuales, así como nos enseñan los abogados. Entonces tenemos todo el derecho de exigirle a los congresistas que además están investigados la mayoría, que además parece que todo el tiempo están buscando cómo atentar contra nosotros como ciudadanos. Miren ustedes el caso de la reforma a la justicia, de, no sé, mil casos, mil casos. El tema en este momento además trasciende a otro nivel y es la insatisfacción tan grande que hay con las ramas del poder. Es decir, no solamente es la justicia, es el mismo ejecutivo. Es decir, si uno lo ve en coyuntura, esta papeleta, este instrumento constitucional que tiene el pueblo, lo puede utilizar y le da el poder al pueblo. Ahora, ¿es viable? No, pero vuelvo a la ley Sudarsky porque el caso de Petro es exactamente igual al del Congreso. Con un sistema electoral adecuado no gana el señor Petro la alcaldía siendo el minoritario de las elecciones. 30%. O hay doble vuelta o se elige por algún otro mecanismo un candidato que de verdad tenga el respaldo de las mayorías por su programa. No una persona minoritaria tratando de imponerle la mayoría a un programa que nadie quiere. Es de nuevo el sistema electoral el que está fallando. No es la persona de Petro ni es los candidatos, sino el sistema electoral que elige a quien no corresponde. ¿Podemos decir entonces que empezamos al revés? Sí. Pero yo los invito a una cosa, ya que precisamente este movimiento ciudadano que se ha dado en torno a la revocatoria ya está tan avanzado. Ya llevamos todo esto y creo que venimos haciendo una muy buena labor, concientizando a las personas, entre otras cosas. No es fácil, no es para nada fácil. Hay que seguir adelante y yo creo que es muy bueno y que podemos empezar a trabajar. Yo creo que el senador Sudarsky ya tiene avanzado su proyecto, pero creo que en este momento la coyuntura nos obliga a que los ciudadanos salgan, a que recojamos firmas, a que nos paremos del computador de nuestros celulares y que además de tuitear vayamos por las firmas. Que pasen de la participación virtual a la acción. Que se conviertan en una nueva frustración, que ese es el punto en el que ustedes que tienen la carrera... Pero las frustraciones traen grandes cosas, no crea las frustraciones. Pero hay que verlo, porque es que otro congreso como el que tenemos realmente daría vergüenza. Y eso es lo que hemos venido teniendo durante muchas veces. ¿Qué tal la vergüenza del congreso anterior? No, por eso. Es que nadie nos garantiza que el congreso del 2014 sea un buen congreso. Por eso es importante esta herramienta y esta iniciativa ciudadana. Que nos faltan uno y diez temas más. Los privilegios de los congresistas, por supuesto. Que hay que discutirlos, hay que acabarlos. Este tipo de temas, entonces, no solo es, insisto, el sistema electoral... ¿Qué más propuestas sean? Para mí sería más concreto, en serio, y lo sacó con Anzuelo. Con Anzuelo. Cuéntelo de una vez. Nosotros vamos a proponer en el Código Electoral, que va a presentar el Gobierno Nacional, el voto obligatorio. Y eso es un deber de los colombianos y colombianas de fortalecer la democracia. Para votar, tengan que votar. Así es. Los libertarios decimos que todo lo obligatorio sale mal. Pero yo creo que esta es la posibilidad de vincular a ese otro porcentaje de colombianos que nunca ha votado y que nos pueden dar la esperanza. Sí, yo creo que no estamos preparados. En Colombia no estamos preparados para votar libremente. No estamos preparados. Dos cosas. Una, yo creo que el establecimiento está haciendo todo el esfuerzo para convencernos de que hay que quitarlos de ahí. O lo del Consejo de Estado hoy, ¿cómo les pareció? No. Unos tipos que se quieren quedar ahí, cumplen la obligatoria y hacen mañas y se tutelan entre ellos para quedarse ahí. Lo que está haciendo la Corte, lo que hace el Consejo de la Judicatura, la pelea de los ministros en la radio, nos están convenciendo de que hay que tumbarlos. Y el alcalde no le va a hacer lo que tenga un argumento. Los congresistas arman las leyes para que el resto de ciudadanos servidores públicos tengan que retirarse obligatoriamente a los 65 años menos ellos. Exactamente. Bueno, pero de ese congreso estamos hablando. Y de ese... Y no solo el congreso, es que es todo el establecimiento. Entonces lo revocamos a todos, debería de hacer es, revoquemos todas las instituciones. Pero no, no, hay que hacer la pedagogía porque es que... Esa es la manarquía. Como no se... Pero... Otro país que funcione sin presidente distinto a Venezuela, no creo que se pueda. Pero usted se imagina lo que está pasando. Hay un movimiento que quiere revocar al alcalde de Oro. Aquí queremos revocar al Congreso. Hay otros que dicen que el Consejo de Estado. Es decir, si lo vemos en la coyuntura, por supuesto, cada uno tiene su derecho a hacer. Lo que hay que hacer, y programas como este deberían dedicarse a eso, es enseñarle a la gente que llegó la hora de elegir bien. Bien. De fijarse en quién, a quién va a elegir, por qué lo va a elegir, para qué lo va a elegir. Y que una vez elegido, le exija que tiene que cumplir con lo que dijo. Y es que aquí elegimos a un presidente por una cosa y así otra. Hay una diferencia importante a lo que nosotros proponemos. Porque ningún sistema electoral, por más perfeccionista que queramos, garantiza que el elegido no le incumpla a la ciudadanía. En cambio, lo que nosotros estamos proponiendo es la herramienta que permita revocarlo al que incumpla. Sea en el sistema electoral que sea, nosotros necesitamos esa herramienta, que es como un seguro del voto, Ramón. Entregamos el voto, depositamos la confianza, pero también tenemos la posibilidad de revocarlos cuando se desvíen del camino o incluso que actúen en contra de la ciudadanía. Pero no es que la revocatoria llega tarde. Se necesita, es un sistema de control de cuentas a tiempo para que el congresista, desde el principio, sepa que tiene que cumplirle a su electorado. De nada sirve revocarlo para que se reelija a otro que va a decir... Pero Ramón, no lo veamos. No lo veamos. No lo veamos. Lo cambian o le exigen que cumplan con su propósito. Pero no veamos esto corto plazo. El Congreso tiene que ser igual. Se nos está acabando el tema. El ciudadano tiene que tener herramientas para pedirle cuentas al congresista y si no las cumple, se revoca. Dime sus conclusiones. Yo creo que dejó el senador en la pausa. Que entregaron 200 mil firmas y un millón de insultos. Convertamos los insultos en firmas. En firmas. Ahora, ¿a usted le gusta o no lo del voto obligatorio? ¿Es una propuesta? No. No le gusta. Tampoco. ¿A usted tampoco le gusta? No, a mí sí le gusta. Eso sale mal siempre. Eso sale mal. Siempre uno se enferma. ¿Alguna excusa le saca? Échala a la trama. No, a mí sí le gusta el voto obligatorio. No estamos preparados todavía en un país como este, lamentablemente, para eso. Y otra cosa, no veamos esta iniciativa como algo que es a corto plazo, que es para estas elecciones. Queremos que se incluya en la Constitución la posibilidad, la herramienta, para que los ciudadanos puedan revocar a los congresistas. O sea, no veamos esto, no, es que van a volver los mismos. Bueno, y si vuelven los mismos, qué bueno que los ciudadanos ya vayan a poder tener la posibilidad de revocarlos. Entonces, vayamos a las calles, lo que ya he repetido durante todo el programa, salgamos de las redes sociales y vamos por las firmas. Senador, otra pregunta que se le envía María Esperanza y dice, por favor, preguntarle al senador Camilo Romero sobre un video de YouTube donde sale Piedad Córdoba diciendo que la iniciativa es de ella. Esa iniciativa de revocar el Congreso. Mire, hay cuanta especulación. Hay un muchacho abogado que ha puesto una queja ante el Comité de Ética del Congreso diciendo que él fue el creador de esa iniciativa. Yo creo que las cosas se demuestran, las cosas se hacen. Y nosotros tenemos un comité promotor inscrito, avalado. Esta es una iniciativa ciudadana sin partido, sin colores, sin banderas. Es más, con mucha gente que no tiene partido, pero tiene el corazón y la razón, lista a enfrentar a esta clase política tradicional. Bueno, los que quieren apoyar esa iniciativa, esa revocatoria, aquí está el promotor. Y por supuesto, repitamos, los que quieren entrar a la página web y sacarlo, ¿de dónde lo pueden hacer? La idea es meterle la ficha. Esto es como un gran juego de dominó. Poner de pie cada quien le mete la ficha a esto y entre todos podemos sumar y lograr este objetivo. Página www.revoquemoselcongreso.co. Ahí está el link. Le meto la ficha a este asunto, me inscribo como promotor y me comprometo con mi país a enfrentar esta clase política tradicional y conseguiré tantas firmas. Eso es lo que necesitamos de los colombianos y colombianas. Ahí está, senador. Le agradezco, por supuesto, por haber aceptado la invitación y porque muchos colombianos de pronto querrán apoyarlo. Y ahí está la alternativa. Vamos a hacer la pausa porque quiero que aprovechemos también esta segunda parte del bloque porque vamos a hablar de unas viviendas, unas viviendas gratis que tienen de una u otra manera una coyuntura política muy importante. No se vayan, ya regresamos. Nosotros cambiamos la forma de hacer estos proyectos. De gobiernos pasados, gobiernos anteriores, venían muchísimos proyectos donde el gobierno había puesto el subsidio, donde la gente había aportado su plata y las casas no aparecían. Y la gente esperando uno, dos, tres, cuatro, cinco, veinte años y las casas nada. Eso es lo que llaman proyectos sinestrados, donde en la mayoría de los casos, tristemente, se robaron la plata, se la robaron. Y eso no lo vamos a volver a permitir nunca más. Esas son las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, por supuesto, con el tema de las viviendas gratis. Un tema que ha sido muy importante dentro de su campaña. Y le quiero dar la bienvenida en este tema también a Gerardo Quintero. Él es el jefe de reacción del país de Cali. Gerardo, bienvenido y gracias por acompañarnos. Gerardo, ¿qué sabemos de estas casas? Ya se entregaron 91 casas en Pradera. Y la gran pregunta es, ¿al fin sí las construyó el gobierno o no las construyó el gobierno? Bueno, Gerardo, realmente eso ha sido toda la polémica acá en el Valle también. Realmente no hay una claridad absoluta sobre el tema. Al parecer, evidentemente, existió un proyecto alto de la pradera, que era un proyecto que estaba construyendo la caja de compensación familiar con Fandy. Y al parecer, evidentemente, si las casas se habían construido antes, el gobierno compró la mitad para entregar esas casas gratis a las familias que ellos vayan a decidir. Aunque todo indica, pues de acuerdo con la información que entrega con Fandy o la gente alto de la pradera, que ese proyecto no se construyó durante el gobierno del presidente Uribe. Parece que claramente eso comenzó en el 2011, a finales del 2011. Pero pues queda la duda. Realmente el presidente Uribe insiste en que ese proyecto comenzó con ellos. No se construyó durante el gobierno Uribe, se construyó durante el gobierno Santos, pero no lo construyó Santos, sino lo construyó con Fandy. No lo construyó Santos, sino que la construyó la caja de compensación y el gobierno les compró la mitad de esas viviendas. Pues, Gerardo, porque eso justamente era lo que quería saber directamente de cómo en la redacción del País de Cali tenían esa noticia. Un placer y gracias. Ricardo, ¿cómo lo ve usted? ¿Es importante o no quién construyó las casas? ¿O eso es lo del menos? ¿Cómo le parece? Me parece una discusión tan tonta. Lo importante es que hay 95 personas que tienen en casa y que se la dieron gratis. Que las hizo el uno, que las hizo el otro, que el lote lo puso fulanito, que los ladrillos sutanito y que la foto se la toman. Pero salen en una disputa. ¿De quién las construyó? Pero es una disputa política, es una disputa que viene... Pues ustedes ya saben que viene la lista de Uribe al Senado. Prácticamente quieren seducir a la opinión pública y desde ahí lo puede hacer. Entonces viene Santos, que también quiere la reelección, pero a su vez dejar bien parado a Vargas Lleras. ¿Está buscando votos con estas casas el presidente Santos? Yo sí creo. ¿El presidente Vargas Lleras es el que está buscando votos? No, el posible presidente reelegido Santos le está ayudando, por si no llega, le está ayudando al posible presidente Vargas Lleras. Son tres políticos en campaña. Y él lo dijo. Y están moliendo al país en ese debate y en esa politización, porque en vez de discutirse si están bien entregadas las casas, bien construidas... Ya están diciendo que tienen gritas, que las han entregado mal. Pero yo le pregunto, Ramón, por de una parte puntual, miren. Una cosa es salir y decir que tenemos proyectos de vivienda y que vamos a construir y generar trabajo a partir de esas viviendas. Y que vamos a emplear personas. Y resulta que aquí lo que estamos viendo es una casa de compensación que estaba engalletada con esas casas. Y salió el momento y dijo, pues se las meto al gobierno, las compró el gobierno, las repartió el gobierno y ahora salen a decir que esta es la gran obra del gobierno. Estos estaban engalletados con Fandi con estas casas, no las podía vender. Eso es una vergüenza. Lo que pasa es que en Pradera no se puede vender nada porque eso es territorio de las FARC. Entonces ahí el problema que están haciendo es solucionando el problema de con Fandi. Pero eso está bien. Si las casas estaban en la mitad, si las casas no se podían vender y el gobierno las compra y se las entrega a unas familias, está bien. Lo que es jarto de esto es el aprovechamiento político de las necesidades de las personas. Y sabe también qué pasa, Ricardo, que parece como si nosotros le debiéramos algún favor o si esas personas le debieran un favor. Es que es obligación del Estado cumplirle a esas personas. Porque muchas de ellas no solamente son personas que viven en niveles de miseria, sino que también muchas de ellas son desplazadas de la violencia. Pero miremos la perspectiva porque aquí se ha dicho que eso es una labor social y yo les quiero plantear lo siguiente. En el Atlántico, y esto es en todo el país, construcción de todo tipo, en el departamento del Atlántico se van a construir viviendas, 300 viviendas en varios municipios. Y por supuesto también se van a hacer otras en La Guajira, en Fonseca. Las van a construir 715 casas. El tema fundamental, y me parece importante, es que esas casas, por ejemplo, en el Atlántico, las va a construir una constructora que se llama Valores y Contratos S.A. Esa constructora, muchos la conocen bajo otro nombre, que ese nombre exactamente es Valorcom. ¿Ustedes saben a quién pertenece Valorcom? A la familia Gerlein. A la familia Gerlein, al clan Gerlein. Es decir, si estamos hablando de hacer vivienda gratuita, vivienda gratis, y se la estamos entregando a los caciques de la zona para que construyan las casas, pues eso no es hacer claramente política y gozar votos con estas casas. Es el sistema clientelista patrimonialista que todos los contratos del Estado se los apropie. Si bien prestan algún servicio en entregar las casas, pues básicamente tienen utilidades. Y yo pregunto por qué entonces mejor no utilizar esa plata en vez de dársela al clan Gerlein, ¿por qué no utilizarla para construir la carretera que tanto les hace falta en el Cerrejón? Ah, porque la construiría también Gerlein. Claro. Ah, bueno, también con el centarillado, por ejemplo. ¿Sabe qué sería interesante averiguar? ¿Cuánto cuesta cada casa? Le voy a dar aquí cifras. ¿Por qué? Porque esas son... Usted me pregunta, yo le contesto. Mire, el tema fundamental, las viviendas en Baranoa, que tienen las mismas características de las de Suán, tienen un valor de ocho mil ochocientos setenta y dos millones. En el caso de la Nación va a aportar ocho mil ciento once millones y el municipio va a aportar setecientos sesenta y millones. Estamos hablando del proyecto. No me dijo nada. ¿Una casa cuánto vale? No, pues hagamos la cuenta. Cuarenta y un millones de pesos. ¿Y es barato o caro? Es un buen precio. Es un buen precio. Pero lo que estamos hablando es que estamos diciendo un gobierno que dice que tiene una política clara de que esta sí se van a hacer viviendas y se las estamos entregando casas prácticamente chatarrizadas, porque son casas de una constructora que las hizo hace tres años, dándolas como propias, y las que van a construir en otros sectores son clanes, caciques electorales o familias de esos caciques los que van a terminar construyendo el proyecto. Y no solo eso, que no se engañen diciendo, en cierta medida, diciendo que se va a generar empleo, pero no se le habla claro el país diciendo que en realidad no se están construyendo estas casas, algunas. Son cien mil, eso es un rato muy grande. Es un rato muy grande. ¿Usted cree que se pueda cumplir con esa meta? ¿O el ministro Vargas Llera ya está pensando en campaña? Al ministro lo quieren sacar a pupitrazos ahora para que se vaya a encabezar la lista del Senado y enfrentarse a Uribe, porque si no pierden la mayoría. Entonces el ministro, por eso es que anda comprando casas a medio terminar para poder entregar alguna cosa y quedar en la foto. Claro que sí. Debo sus conclusiones brevemente en 40 segundos. En cuanto a vivienda, en cuanto a todo. En cuanto a vivienda, en cuanto a vivienda. Bueno, definitivamente creo que este es un deber del Estado, como les dije hace un momento, y que no se debe utilizar como, digamos, como un botín político, como votos. Esta pelea entre Uribe y Santos, cada uno, sigue siendo muy difícil para el país. Están polarizando la opinión y lo único que nos están haciendo es daño, finalmente. Sí, la polarización es un desastre porque impide que se evalúe el alcance real y la eficacia de este tipo de programas, que lo copian, mal copiado de Brasil, y que no tiene los beneficios que tuvo allá, como se está desarrollando acá. Entonces, entre la pelea de Uribe y Santos, se impide que el país rectifique y corrija ese plan de vivienda para que sea efectivo. Hay que superar esa población. Nos quedamos mirando los árboles. Ricardo Galán, como siempre un verdadero placer. Gracias por la invitación. María Fernanda Carrascal. Igual, muchas gracias. Y Ramón Jiménez, como siempre, gracias por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana aquí a la misma hora para seguir debatiendo de toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.